María Elvira Salazar Vamos a hablar de inmigración y quién mejor que con el doctor Jorge Rivera, abogado de inmigración del sur de la Florida. Siempre un gusto para que nos explique bien a los hermanos indocumentados este gran problema que hay en este país con el gobierno y con el sistema migratorio. Así que bienvenido. Empezamos con DACA. DACA, 800 mil muchachos entre 16 y 30 años que llegaron aquí y no sabían que eran ilegales o indocumentados. Pensamos que los iban a proteger y ¿qué dice ahora el gobierno? Bueno, el día de ayer, Kelly, John Kelly, secretario de Seguridad Nacional, se reunió con el caucus hispano, los congresistas en Washington, y dijo que el DACA está en tela de juicio porque hay 10 estados encabezados por Texas que quieren poner una demanda y le han dado hasta septiembre 5 para cancelar el DACA y si no ponen una demanda, así como la pusieron en Texas con el DAPA para los padres con Obama y lo bloquearon. Ahora quieren hacer lo mismo con el DACA. Ok, y dime qué es lo que pueden entonces hacer los estados, explícale un poco qué puede hacer el estado en contra del gobierno federal. Bueno, la corte federal, en el caso del DAPA para los padres, que era el programa que quería comenzar Obama, lo bloquearon al presidente Obama y quieren hacer lo mismo en la misma corte con los jóvenes, así que esa corte, bueno, tiene la probabilidad de emitir una orden contra Trump para bloquear este programa de los jóvenes. Y entonces lo que pasa es que el gobierno de Trump ha dicho que ellos no saben si pueden ir a la carga o pueden ir a la defensa de los muchachos, ¿no es así? Exacto. Ahí está, porque bueno, Texas puede presentar una demanda legal, pero si el gobierno federal quiere defender su parte, pero aquí no hay defensa. Ese es el punto. John Kelly dijo que él está a favor, él apoya el DACA, que por el momento va a continuar, no hay fecha para cancelarlo, pero que no sabe si es que la administración de Trump con Jeff Sessions y el Departamento de Justicia va a defender a los jóvenes en la corte. Increíble. Y entonces, ¿qué te hace a ti pensar que en la corte podrían perder los jóvenes? Bueno, si es que el Departamento de Justicia no se pone agresivo a la defensa de los jóvenes en la corte, entonces los jueces en el quinto circuito, que es la corte más conservadora del país, ahí sí van a, podrían frenar. Se lavaron las manos. Así se lavaría las manos la administración de Trump, porque ellos no tienen la culpa, lo frenó la corte. Claro. Ese es el problema. No, sí, y entonces, ¿qué pasaría con estos muchachos? Estamos hablando de que estos muchachos son los perfectos inmigrantes, saben más inglés que español, esta es la única patria que conocen, llegaron de niños y no violaron ninguna ley, están pagando justos por pecadores, ¿no es así? Claro, y llevan desde el 2012, con el programa, trabajando, pagando impuestos, con compromisos, casa, carro, familia, de todo, y de repente vas a venir y decir... Estudios, hay algunos en Harvard, hay otros que son artistas, hay una gran cantidad, estos no son niños que están en la ganga, estos son niños buenos. Claro, porque pasan un chequeo criminal, no tienen antecedentes, son el futuro de este país. Así es. Y cortarlos de la nada y decir que pudieran estar sujetos a un proceso de deportación sería algo insólito. No, pero tú te imaginas, pero yo me imagino que entonces la ciudad de Santuario, algo va a pasar, vamos entonces a otra iniciativa de inmigración. Esta nueva visa que Obama quería darle a los emprendedores para que pusieran negocios relacionados con la tecnología, ¿qué pasó con eso? Sí, era una visa temporal que le daba un permiso para trabajar por dos años y medio a los empresarios internacionales que iban a comenzar un negocio en los Estados Unidos y este tipo de visa le servía como un puente para estar aquí en todo lo que lograban una residencia con la EB-5. Ok. Pero imagínate, si Trump atrasaron esto hasta marzo 14 del 2018, entonces, y con el propósito de cancelarlo, pero esto es contra los objetivos de Trump, porque Trump quiere crear empleo, quiere crear inversiones y atrasar esto con el objetivo de cancelarlo no tiene sentido. Y también, finalmente, hay una nueva iniciativa para detener la mitad de todo inmigrante que entra en este país cada año, revertir eso, que quiero decir que todos los años entra un millón de inmigrantes al país, quieren revertir esa tendencia al 50%, ¿eso qué significa entonces? No le dan visas de turista, no le dan visas de artista, de H1B, ¿qué significa? Esto significa que las personas que cumplen con la ley, que cumplen con los requisitos, bajo las leyes actuales que ha aprobado el Congreso, que tienen el derecho a obtener una residencia, ya sea por peticiones familiares, visa U como víctima de crímenes, peticiones de trabajo, ellos quieren recortar eso a la mitad. Claro, pero espérate, ¿son gente que ya está en el país o gente que quiere entrar en el país? ¿Cuál de las dos es? Ambos, los que están aquí indocumentados, que aplican por alguna ley, califican, y los que vienen del exterior. Pero los que vienen del exterior también podría ser entonces turismo. Pudiera ser turismo, pero esto específicamente para los que califican para las residencias, son un millón de residencias que otorga este país al año, y si recortan eso a la mitad. Es importante destacar eso, es un millón de residentes o de green cards que da el país al año, no necesariamente gente que viene para otros menesteres. Sí, no son visas temporales, esto es residencias permanentes. Si cortan eso a la mitad, entonces imagínate, están ahogando la inmigración legal, personas que tienen un derecho bajo las leyes autorizadas por el Congreso. Leyes actuales, pero si esa ley, que es la ley del 1965, la que mayormente permite que esas personas entren, si eso se revierte, entonces el Congreso Federal podría cambiar la ley y ahora la inmigración sería mucho mejor. Está en manos del Congreso Federal, ¿no es así? Claro, pero bueno, el presidente Trump está a cargo del servicio de inmigración, y ahí es a donde ellos quieren frenar en la implementación de esas leyes. Pero ahí está Jeff Sessions. Ese es el problema. Y es el que no necesariamente gusta mucho. Siempre un gusto, profesor. Igualmente. Rivera, abogado de inmigración, ya regresamos. Qué bueno que descubrieron mi canal de YouTube. Les saluda María Elvira. Bueno, ahora pueden ver todos los videos que he subido a lo largo de los años cuando usted quiera. Además, si quiere, suscríbase para así enviarle un mensaje cuando suba un video nuevo, a ver si le interesa. Gracias nuevamente por conectar conmigo a través de YouTube. Cariños. Gracias. Gracias.